este es el proyecto que me están haciendo hacer ahora en el frente de la puerta de una puesta pero son tabiques de una pulgada pero ahorita lo malo estamos normal los entes para mirar cómo va a quedar pero está quedando bonito no mentira y aquí tengo todavía más porque me hicieron que que haga un deseo un deseo la entrada de la puerta con tabiques de estos y después lo voy a poner una estrella y luego marcar welcome to welcome to our house así pero en inglés diciendo bienvenido a la casa mira pero está quedando una mentira es de dos de una y tres o una pulgada con tres coras ya quedando bien bonito pero yo nunca pensé que me va a quedar en la les va a costar un peso de no le va a salir pero para 20 vikis de de veras pero no no es mentira aquí tengo aquí tengo la máquina con lo que lo estoy haciendo aquí están todos los espacios que me están sobrando no mentira en mi dedo pero luego lo voy a usar para otra cosa es quieren que le ponga una línea en allá abajo y se lo voy a poner pero está quedando bien bonito no más bueno tengo tabiques para ponerle de otro color pero necesito cortar los más pero voy a buscar tabiques de otro color pero casi no hay pero está quedando bien bonito gracias a dios quita les guste porque ahorita no me estoy empezando ya después están despegados pero ya después cuando esté pegado y bien sentadito vamos a ver cómo quedó esta cosa aquí pero se mira como si fuera de abicón grandotote y es de una una pulgada con tres es de alto es una pulgada y una una pulgada a una con tres coras de diámetro así más o menos de anchito y una pulgada de guau a una pulgada pero son largos son como más o menos yo creo que es como 4 3 3 y una cubra no parece que el tabique 4 4 4 pulgadas de largo pero de ancho es una y tres coras una pulgada y tres cosas 4 pulgadas parece por eso parece tabique pero bueno está bien que pero pero esta vicon que estoy haciendo se mira bien bonito esta sucio y pedía que este bien bonito la señora o cualquiera lo puede pintar de color que ella quiera y ahora le echamos el premium y se queda bien bonito vamos a ver como queda más al ratito ahorita no, todavía no, me falta me falta todavía como 80 tabiques que es que cortar para hacer estas cositas y todavía quieren que le haga todo eso para allá todo está allá, hasta ahorita la bicicleta lo vamos a hacer pero son como unos 600, 700 pesos pero va a quedar bien lindo bueno si algún día les gusta el video ahí estamos pero si se parece como si fuera tabiques real hay que embolirme no puedo creerlo que parece tabiques real pero eso unos tabiquitos que estoy haciendo yo porque ya después les va a gustar y ya después cuando pongan las letras y todo va a estar más bonito ahorita nomás estoy haciéndolo ok muchas gracias por si me vengan a mirar el video yo nomás estoy haciendo curiosidades mías a ver como me queda gracias no les digo adiós sino hasta luego bye 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 bye